¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a platicarles el día de hoy. Estamos en un lugar muy especial. Es un lugar fantástico, un lugar muy bonito, porque sabemos que Hidalgo tiene algo y ese algo es esto. Lugares maravillosos, lugares en donde puedes salir con toda tu familia a caminar, a respirar aire puro, aire fresco, porque en realidad el día de hoy está fresco aquí en Acasochitlán, Hidalgo. Esta es la parte de un costado de la hacienda Yemila. Esa es la entrada para la hacienda. De un costado de la hacienda, como les venía yo platicando, a donde te puedes ir también a caminar. Hay muchos árboles frutales. Está muy bonito. Y de este lado les voy a platicar rápidamente en este video para que se animen a conocer Acasochitlán, Hidalgo. Esta hacienda tiene una capilla de este lado para que puedas realizar tus eventos, bodas, 15 años, bautizos. De este lado tienen un jardín en donde les preparan una fogata a los invitados cuando se quedan tarde o se hospedan aquí mismo, porque cuentan con habitaciones para hospedarse. Este es otro jardín. Y pues la fachada de la hacienda es la que estamos viendo en este momento. Esta es la hacienda Yemila en Acasochitlán, Hidalgo. Están todos invitados. Vean de aquel lado. A ver si podemos acercar la cámara. Qué bonito se ve. En Acasochitlán, Hidalgo, en este momento está fresco. Hay un poquito de neblina. Pero no está haciendo frío. Está fresco. El clima está bastante agradable para que pasen el día de hoy. Un día genial. Hidalgo tiene algo. Visiten todos los lugares, haciendas, balnearios, corredores con los que contamos. Son para ti. Disfrútenlos. Bienvenidos a Hidalgo.